¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Muy buenos días a todos, gracias por venir Es la presentación de una cosa que nunca se había hecho en nuestra ciudad Y yo creo que tenemos fuerza para que los equipos deportivos de nuestra ciudad se unan Y busquen causas solidarias La idea surge entre representantes del Cáceres y del Alcáceres Y queríamos hacer algo en Navidad solidario para que los niños de muchos sitios que no pueden tener los privilegios que tenemos nosotros Puedan tener un juguete de Reyes en el día de Reyes Y hay algo más bonito que los tres clubes más representativos de nuestra ciudad Son el Cáceres y el Alcáceres Se unan para un partido de exhibición y para divertir a todo el público que asista Nos pusimos en contacto con la Asociación de Reyes Magos Para que nos ayudara a coordinar este evento Pedir también un poco de disculpas por la premura Por las cosas que no se han podido hacer todo lo bien que nosotros hubiésemos querido desde la organización Pero bueno, ya sabéis que son tres equipos Unos que en las vacaciones antes Otros juegan los domingos, otros los viernes Otros los sábados Y tenemos que hacerlo el martes Me hubiese gustado a lo mejor atrasar un poquito más la fecha Pero bueno, también pensamos en nuestros jugadores Y en nuestros miembros del club Y yo creo que cortar las vacaciones no sería positivo Así que el martes, el día 17 de diciembre A las 8 de la tarde en el Serrano Macayo Va a haber un partido de exhibición de fútbol sala Donde se mezclarán jugadores del Cáceres Jugadores del Cáceres Jugadores del Alcáceres Y algunos miembros del cuerpo técnico y directivo Así como personajes famosos y políticos de nuestra ciudad Jugarán un partido de fútbol y luego otro de Banco Centro Será una fiesta, será para que la gente se divierta Será un día de convivencia también Y un día de unión entre todos los clubes Y desde aquí pedimos a todos los aficionados Tanto del Cáceres, del Cáceres y del Alcáceres Que muchos de los cuales son de los tres equipos Que apoyen esta causa Que cambien su entrada por un juguete Y que el día 6 de abril Que es lo que yo creo que buscamos todos Veamos la sonrisa de muchos niños Que no van a poder tener ese regalo de Reyes Y que gracias al Cáceres, al Cáceres y al Cáceres Lo van a tener Nuestra idea era el Serrano Macayo Porque es un sitio más acogedor Va a haber menos sitio vacío Y queremos llenarnos Serían 1800 personas 1800 niños con juguetes del día de Reyes Que no van a poder tener Y desde aquí en lo que pedimos Damos las gracias Pues tanto al excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres A Diputación, a Asociación de Reyes Magos Y a los tres clubes Cáceres, Cáceres y Alcáceres Que hayan puesto todas las facilidades Para que esto se haga posible Ahora le voy a pasar la palabra A Juan Carlos Bravo Que es de la Asociación de Reyes Magos Que nos va a contar un poquito Pues cómo va a ser el reparto de los juguetes Y en qué va a consistir ese día Que tenemos que señalar todos El 17 de diciembre a la noche de la tarde Bueno, pues buenos días Y en primer lugar Vaya desde la Asociación de Reyes Magos de Cáceres Ya en su cuarto año de funcionamiento Nuestro agradecimiento a la iniciativa esta tan bonita Porque estamos faltos de ellos en Cáceres Y nosotros desde nuestra humildad Y con pequeñas aportaciones Pues estamos llegando a bastantes niños de la ciudad Ya en estos últimos años Pero una cosa así puede significar Un antes y un después En el devenir de nuestra asociación Es puramente altruista No tiene ningún otro sentido Salvo el ayudar a las bolsas Que desgraciadamente de pobreza hay Cada vez más en nuestra ciudad Y en el país Entonces esta iniciativa Creemos que nos va a hacer llegar A muchos más niños Y a lo mejor A lo mejor se nos puede plantear un problema Que bendito problema Que tengamos que darnos de cabeza Buscando niños para darle tantos juguetes Le he oído a Cintu una cifra de niños Que se nos podía ir de la mano Pero bueno Ojalá y tengamos que buscar a muchos niños Y que veamos muchas sonrisas ese día En principio El acto de reparto de juguetes Tanto de lo que tenemos programado Desde la asociación Como lo que vayan aportado Desde aquí Desde este partido solidario Y desde otros actos Que también se celebran en la ciudad Está previsto para hacerse el día 4 Por la mañana en Gran Teatro Ante todos los niños A los que se les inviste A las familias de los niños Y que vayan a recoger de manos De los reyes Como decimos nosotros De los verdaderos Los de la cabalgata En Gran Teatro Les darán a los niños En directo Su regalo a cada uno Y entonces ojalá No tengamos aforo bastante Para todos ellos Reiterar nuestro agradecimiento Desde la asociación Somos 40 y tantos socios Y la verdad es que Estamos volcados En esta encomienda Porque hemos visto Lo gratificante que es El ver a esos niños El día ese Pues plenos de satisfacción Cuando pensaban Que no iban a tener Ningún tipo de regalo Gracias a todos Buenas tardes Buenas tardes En primer lugar Gracias a los medios Que nos acompañáis Porque vosotros Alcinaos Vais a ser Los que os hagáis Eco de este De este evento De este partido Los que vais a conseguir También que esto Se traslade a la sociedad Y pueda participar El mayor número De personas Y asistentes Posibles Y después Gracias a los tres clubes Más representativos De nuestra ciudad Los que tienen De los que tienen Mayor importancia En cuanto al nivel En el que compiten Cada uno El club deportivo Cácereño El Cáceres Ciudad del Bancesto Y el club Bancesto del Cáceres A los cuales agradezco Que también estéis aquí Deportistas Jugadores y jugadoras Y también a los cuerpos técnicos Porque le dan Ese empujón Y esa importancia A este partido Que han planteado Y que han programado Y que me parece Nos parecía Al del Ayuntamiento Una idea Primero Por lo solidario Y por lo que suponía Importante Y viva también De que nos hagamos Eco de la mayor forma posible Y también En la que pudiéramos Colaborar En la medida De nuestras posibilidades Porque al final Un acto solidario Un acto que va dirigido A todos A los niños y niñas De Cáceres Que más lo necesitan Pues ya merecía la pena Yo creo que hay que agradecer Ese esfuerzo que hacen Que van a hacer Los jugadores Que van a hacer Los cuerpos técnicos Que van a hacer Todas las personas Que han hecho posible Que esto al final Se desarrolle Y se lleve a efecto Y también gracias A la Asociación de Reyes Magos Que es una reacción Del Ayuntamiento Casi Que colabora Con el Ayuntamiento En una gran cantidad De eventos En especial En las Navidades Y que ellos también Hacen durante todo el año Y nos consta Un buen trabajo Para que la solidaridad Llegue a todas las casas Y para que Al final Un niño Sonría con un juguete Nosotros Desde el Ayuntamiento Bueno pues nos parece Además una actividad Interesante En lo deportivo Porque juntar A nuestros tres clubes Más significativos De la ciudad Como decía antes Aunque hay otros También que nos representan En competiciones nacionales Como el Car de Rugby O en la sección deportiva A cárceles De bollibol Pero nos parecía Que también Vincular Estos tres equipos Que habitualmente Los vemos En diferentes escenarios En diferentes competiciones Pero que no los vemos juntos Pues también nos parece Muy atractivo Y yo creo que a lo mejor El 17 Además del fin solidario De la actividad También va a ser El fin o de interés Que va a tener el espectador El aficionado al deporte De cárceles De poder ver Partidos relajados En diferentes ambientes Con deportistas De diferentes modalidades Juntos Y yo creo que vamos a pasar Una tarde de deportes magníficas Y desde el Ayuntamiento Animar a todos los ciudadanos De cárceles Como bien decía 1.800 espectadores Pueden acompañarnos En el Serrano Macayo Ojalá haya 1.800 espectadores 1.800 juguetes Para que después La Asociación de Reyes Magos Se estrese Y reparta Pues a todas Esas familias Y esos niños Que lo necesitan Y agradecer La iniciativa Una vez más Porque creemos Que esas iniciativas Que vienen además Acompañadas De los equipos Del deporte de cárceles Pues convierten A cárceles En ciudades deportes Y ciudades solidarias Porque además lo es Animar a todos los cacereños A que vengan El próximo día 17 Por la tarde De Serrano Macayo Y bueno Agradecer de nuevo Una vez más Y esperemos y confiemos Que podamos disfrutar Yo no sé al final Quién va a jugar Y quién no va a jugar Pero no estoy yo preparado Venga, gracias Ya para terminar Recordaros un poquito Cómo va a ser Ese día También va a participar Una deportista olímpica De nuestra ciudad Que es Conchi Conchi Bellolín Que va a hacer Una selección Entre partido y partido También Ella va a estar Por allí Su escuela Va a dar una selección Ya decimos Entre partido y partido Luego los jugadores A todos los que vayan Niños, padres Los jugadores Pues harán fotos Con quien quiera Firmarán fotógrafos Queremos que sea Aparte de un partido De exhibición Pues bueno Puede ser un show ¿No? Ver a jugadores Tan altos Y jugadores tan altos Jugar al fútbol O jugadores de fútbol Que si Jugando a los efectos No han hecho nunca Puede ser un día divertido Un día Que ya decimos Como dice Pedro también Que puede ser señalado En el calendario Por la unión De tres clubes Por una causa Solidaria 1800 sonrisas Podemos conseguir Y esa es nuestra meta ¿No? Es decir La organización No estamos cerrados todavía Queremos hacer Cuantas más cosas llamativas Para el que vaya Y pase una buena tarde Ya decimos Que habrá sorteos Habrá regalos Habrá sorpresas Habrá personajes famosos Habrá muchas cosas Así que 1800 juguetes queremos Y 1800 juguetes Tenemos que conseguir Muchas gracias Y vuelvo a repetir Las gracias A los tres clubes Cáceres Cáceres Y al Cáceres A los tres clubes Y a los patrocinadores Y colaboradores Todavía no están cerrados Cuatro Sony Toy Plane Jugar de Jardia Conchegui Que lo ha mencionado Y luego los patrocinadores Institucionales Podemos hacer La Fundación de los Juegos Y el Deporte Diputación Ayuntamiento Y nada más Si tenéis alguna pregunta Si queréis hablar Con algún representante De los clubes Solo tenéis que decirlo Y suben a Adriel Si no Damos por concluido El acto Me voy a preguntar Si va a arbitrar Porque recordad Un poco Subir a arbitrar ¿Qué puede ser Una sorpresa? Bueno, bueno Una sorpresa No creo que sea Una sorpresa Te voy a arbitrar Bueno, a veces Algunos Si se llama Jacinto Alguna sorpresa Alguna técnica Pero bueno Puede ser Una de las posibles Yo estaría encantado Pero ya repito Que no estoy muy entrenado Yo el día Pero sí Yo creo que sí Bueno, Carlos ¿Vosotros tenéis experiencia? ¿Un tipo de recomendación Sobre juguetes? Muy buena pregunta Sí Primero Que sean juguetes Que estén En muy buen estado O sea que Aunque sean usados No pedimos que sean juguetes nuevos También se admiten juguetes nuevos Por supuesto Pero sobre todo Que estén en muy buen estado Y luego Bueno, pues nada Cubrimos el arco De todas las edades Desde un año Hasta Hasta 14 O 15 años Entonces Que cualquier juguete Nos es válido Muy válido Aparte del juguete Por la entrada Ahí en el Serrano Macayo Que la pueden cambiar Cuando vayan a entrar En el Serrano Macayo Cuando el juguete pasa Se pueden poner en contacto Con Juan Carlos O con la asociación Para si alguien Quiere dar 20 juguetes 30 juguetes Antes del partido Encantado de él Así llegamos A los dos mil En vez de a los minutos Gracias Gracias